En esta jornada estamos recién arrancando en el trabajo, pero estamos trabajando porque es una forma de prepararnos nosotros los docentes, de actualizarnos por sobre todas las cosas, para ver qué está ofreciendo la universidad y podemos nosotros desde el ciclo medio orientarlos a los alumnos que es lo que el día de mañana van a estar decidiendo y ayudarlos, guiarlos en esta toma de decisiones que no es para nada fácil. Y justamente, ¿cuáles son algunos de los aspectos en los que se hace hincapié en este encuentro o que ustedes ven como centrales para debatir y analizar? Que los alumnos elijan por la vocación, darle las herramientas que hay hoy en día y que ellos puedan analizarlas después de acuerdo a sus intereses y a sus, no sé si limitaciones llamarlo, pero a los condicionantes por ahí que tienen, de acuerdo a la familia, al lugar de origen, porque no es fácil, en el caso nuestro que somos de Coronel Molde, son casi 80 kilómetros que tienen que trasladarse con una primera opción que es la Universidad de Recuarto y después ellos poder guiarse por otros lados. ¿Cómo ven esta articulación con la universidad, la generación de estos espacios de formación? Es muy positiva, muy positiva porque nos permite, como te decía, actualizar a nosotros los docentes, ver qué está ofreciendo la universidad y así preparar a nuestros alumnos para poder ellos estar optando el día de mañana por qué elegir.